Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos de nuevo a Deparche con Mario. Hoy me encuentro aquí en Corferias, en Bogotá, en donde por estos días se realiza una interesante feria que se llama Expo Digital, donde nos vamos a encontrar con las nuevas tendencias en transformación digital para empresas, imagínense. Y una cosa muy importante e innovadora, la primera feria de empleo virtual que se realiza en Colombia. Acompáñenme a descubrir un poquito más de esta interesante feria. ¡Vamos! Esto es Deparche con Mario. ¿Qué es esta feria? Bueno Mario, esta feria es una feria muy importante para los empresarios colombianos, para los micro, pequeños y medianos empresarios. ¿Por qué? Porque es un escenario donde se discuten durante dos días temas de tecnología para el desarrollo productivo y competitivo de nuestras empresas que son tan importantes para nuestro país. y son el gran jalonador de la economía. ¿Y quién organiza esta feria? ¿Quién promueve esto? Bueno, esta es una feria organizada por Enter.co con el apoyo del Ministerio TIC, porque desde el Ministerio le apostamos a que las MIPIMES sean las grandes protagonistas en la economía digital y queremos propiciar estos encuentros para que tanto oferta y demanda se hablen y podamos cerrar esa brecha que hoy existe. Nosotros seguimos dándonos la vuelta aquí por esta expo digital y me encuentro con... Harvey González. ¿Cuánto gusto? Mucho gusto. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Este stand de qué es? Bueno, este es la experiencia de aprendizaje entretenido. La CUN creó un modelo, llevamos varios años trabajando para crear una experiencia y que el aprendizaje no sea aburrido. Tenemos un portal cautivo, una internet falsa, en donde están todos los contenidos de la universidad. Entonces, la persona que está afuera o acá internamente puede venir a trabajar y disfrutar del aprendizaje de una manera muy cómoda. La primera feria de empleo virtual, ¿qué es eso? Bueno, es uno de los puntos que tenemos como fuertes en la expo digital. La feria del empleo TIC es la primera feria virtual que estamos haciendo y la idea de esto es pues nada, abrirle como la puerta a todas las personas para que puedan ingresar. Es en feriadelempleotic.com y allí pueden ingresar sus hojas de vida y ahí se gestiona todo el tema. Tienen algo súper chévere y es como que tienen un chat, entonces todo el tiempo tienen como el soporte y todo. ¿Cómo le parece esta feria? No, básicamente Expo Digital es muy recomendada porque creo que acá hay todo tipo de empresas, empresas que están empezando, empresas que de cierta forma ya tienen varios años, empresas grandes. Bueno, súper interesante esta feria Expo Digital, aprendimos muchísimo juntos en este Deparche con Mario, empresas que vienen a mostrar sus emprendimientos, a buscar soluciones para la transformación hacia lo digital. Increíble, si usted viene alguna vez a la feria Expo Digital, disfrútela como yo. Nos vemos en un próximo Deparche con Mario. ¡Suscríbete al canal!